Estoy haciendo una imagen que es Nuestra Señora de Lourdes en cemento y ella me pide más pliegue, así que cada pliegue que hago tengo que cargar y esperar una o dos horas cuando tiro el material. Exacto. Esta escultura de la Virgen, ¿dónde va a estar ubicada? Va a estar en San Carlos Sur, porque por ahí no tendría que decirlo, pero bueno. Bueno, sí va a estar en San Carlos Sur, obviamente, en la iglesia, pero ¿dónde va a estar ubicada? Eso ya lo van a ver. Seguramente. Vemos también otras obras, en este caso en madera, que bueno, también tienen un destino, ¿cuánto hace que las estás llevando adelante? Bueno, en el caso es San José Obrero, que yo lo realicé en Espodema, para el senador Pirola, fue el que me contrató para la exhibición, y ahora ya tiene un destino, no sé en qué iglesia, en qué capilla va a ir. Así que bueno, tengo tres o cuatro esculturas, que son de las que yo cuando hago exhibiciones, pero trato de volver con la obra para terminarla mejor, porque en cinco días, guau, está terminada, pero no me gusta dejarla. En una exhibición hay muchas cosas que vos no podés hacer en el taller. En el taller se le dan como otros retoques, otras terminaciones, seguramente. Exacto, porque haces otro tipo de terminación. Bien. Y detrás mío, bueno, una obra que le hace honor a Juan Arancio. Realmente esa es la palabra. Eso fue un tributo a Juan Arancio, lo hice en la Estación Belgrano para Jerárquico Salud, y la tengo acá porque tengo que hacerle una parte de camalotes en los pies, y retocar caras de los perros, esos barbinchos, así, todo lleno de pelo. Es una obra que me gusta mucho porque con ese tipo de obra yo empecé, con cuadros de Juan Arancio y todo eso. Y hay otro duende, que es el duende de la caña con ruda. Así que tengo para elegir. Variadas temáticas por lo que vemos, lo religioso, lo popular. Eso está bueno a la hora de ir diversificando un poco las ideas. La mente es como se abre de otra manera, ¿no? Sí, o sea, lamentablemente no. No tengo obras propias. O sea, no me puedo financiar ninguna de estas obras me las puedo financiar. Pero por suerte tengo mucho trabajo, trabajo en mi pueblo, que eso es muy importante, que es el que defiendo siempre. Así que en eso estoy agradecido. ¿Hay posibilidades de viajar a otro país? Hay posibilidades de congelarme. Sí, porque ese es el destino, sería el destino, ¿no? Sí, ahí está. Hoy tiene que llegar ya la información final de números y todo ese tipo de cosas. Tuve una invitación, dos escultores argentinos tuvimos una invitación para participar en TOMS, en Rusia, en los montes siberianos. Enviamos el proyecto. La obra va a tener 3 metros y medio de largo, por 3 de alto, por 2,80 de ancho. Pero va a ser en hielo cristal. Así que como no puedo trabajar en la cristalería, me voy allá. O sea, lo que pasa es que convocan a distintos escultores de distintos países y bueno, tuve la suerte de que me invitan. Así que hemos formado un equipo con Sebastián Nova de Río Bermejito. ¿Y por qué el hielo? O sea, yo creo que es... Porque me han visto repartir hielo con Río Bermejito o algo así. De ahí viene la iniciativa. Es un desafío, digamos, porque estamos hablando de otro material, si se quiere decir también, bueno, donde ya has tenido experiencia. Sí, 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 yo ya trabajé en nieve, en hielo. Y yo creo que por ahí debe venir la información, porque me llega directamente con nombre, apellido, con todo. Y bueno, estamos en contacto con la organización. Vamos a ver si da el presupuesto, porque obviamente es un viaje largo. El regreso es del 21 de diciembre, termina el evento allá. Y bueno, uno quiere asegurar muchas cosas. Es un lugar muy lejos e interesante, obviamente. Seguramente. Bueno, están todas las pilas puestas en ese proyecto hoy por hoy también. Sí, sí, o sea, de todas maneras, te dan el ok, te dan un número, vas al aeropuerto, te llevan, te reciben, y lo único que tenés que hacer es demostrar lo que vos podés llegar a hacer. Está muy interesante, me gusta, porque hay gente, hay escultores que conozco que son del primer nivel, y mezclarme con ese tipo de escultores está bueno. Exacto. Juan Carlos, muchas gracias, como siempre. No, como siempre a ustedes, o sea, siempre digo lo mismo, el primer día que yo empecé con esto estuvieron conmigo, o sea, yo como verán, si ven otras filmaciones antiguas, me van a ver siempre igual. No, como siempre. No, como siempre.